vayas dominar 400 ok ahora le banditadita bike no lo es cierto bandita ahora con qué motito estamos estamos con una vayas dominar 400 banditas sale nada cierto no se la crean si estamos con una platinita vayas miren pero es una platinita cilindrada 100 sale no que dominar 400 ni que nada estas son las buenas banditadita bikers pues ustedes ya conocen esta bandita esta motito no bandita no miren es una platinita cilindrada 100 que sinceramente es la que nosotros traemos y pues recomendable esta motito bandita sale nada problemáticas muy fáciles de hacerle sus servicios todo con dos bujías dos bobinas de alta nada gas salonas de gasolina te dan 80 kilómetros por litro y son una preciosura estas motitos platinitas cilindrada 100 sale sale bandita miren pues bienvenidos a un nuevo vídeo banditarista bikers porque miren pues estamos con esta motito y si me hizo interesante porque bandita pues miren ahorita pues lo que hice pues le hice como su servicio le cambiamos el aceite ya le tocaba no le cambiamos su aceite su filtro de aire se lo limpiamos porque pues éstas no se cambian nada más esto se limpian se lavan con jabón roma y listo sale su carburador citó nada más que saben se me hizo interesante porque muchos suscriptores me han dicho como sincronizar un carburador correctamente o no sé cómo vengan ustedes como sincronizar como carburar o todo este juego de las espejas no ustedes lo que van a hacer bandita miren es algo muy sencillo sale entonces que vamos a hacer este vídeo hay ahorita otra cosa bandita quiero pedirles una disculpa de que luego me tardó un poquito en subir vídeos sale es que pues ahorita que nos mandan a llamar aquí de un lado a otro lado que vente para acá que estuvimos trabajando aquí por acá con unos colegas en una agencia de motos y la verdad no pues no había podido en van no había podido grabar vídeos por estar ahí igual hemos estado un poquito ocupados gracias a dios pero miren ya estamos con ustedes sale bandita miren entonces es por eso de que les pido una disculpa pero ya saben que de ita bikers siempre presentes bandita sale sale permítanme tantito porque me hablan bandita espérenme espérenme sale bandita ya regresamos perdón es que nos hablaban aquí entonces miren lo que vamos a ver ahorita es en cómo sincronizar bien el carburador tanto es prea de aire sale y espera de realmente porque muchos como les digo muchos suscriptores nos han dicho en cómo sincronizar bien o cómo carburar bien un carburador en perfecto estado ok que esté en condiciones o sea las esperas más que nada que deben como deben de estar como a punto a nivel sale para que no dejen la bujía negra no salga muy café o sea para que tenga sus ahora sí que su calibración correcta las espreas ok miren es algo muy sencillo en lo que vamos a hacer miren ahorita miren bandita pongan atención vamos a arrancar la moto ahí está vamos a arrancar la moto y para nosotros carburar bien nuestro carburador sale es esta en este caso miren trae dos espreas esta que tenemos aquí es la esprea de aire si se ve si verdad ahí está miren en este caso esta motito es la esprea de aire y esta es la esprea de ralenti ok cuál es esta esprea bandita que si nosotros le damos vuelta la mayoría de gente que si se les apaga la moto que hacen le dan vuelta y se va a ir acelerando ok pero eso no es correcto eso no es correcto ahora qué va a pasar con esta otra esprea esta es la esprea de aire bandita esta es la importante ok miren qué va a pasar si nosotros la cerramos absolutamente toda 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 vamos a cerrarla toda ahí va a pasar bastante pero bastante gasolina si nosotros la cerramos toda esta esprea lo que va lo que va a pasar en el carburador aquí en la carburación que va a dejar pasar bastante bastante gasolina miren incluso hasta se va a apagar no se apagó pero miren vamos a acelerar le van a ver ahorita cómo va a sacar pero muchísimo humo negro miren todo eso muchísimo humo negro ya vieron maldita miren no sé si miren ya vieron maldita miren miren ya vieron hasta el local cómo está de negro qué pasa qué es lo que está pasando porque avienta muchísimo 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 humo negro bandita porque nosotros cerramos la válvula la esprea de aire ok sale miren está sumamente perdón está sumamente cerrada entonces nosotros entre más la cerremos vamos a dejar pasar más combustible ok y yo no les estoy mintiendo sale para que no tengan duda miren ya ni arranca ya ni arranca bandita porque pues está pasando pero bastante bastante gasolina ya vieron que toda cerrada como saca de humo negro sale bastante humo negro que es el humo negro es la gasolina que está quemando en crudo está pasando de más gasolina ok entonces miren para nosotros ahora así que ponerlo bien a tiempo bandita como le vamos a hacer porque miren nosotros en bastantes lugares pues es diferente la carburación ok puede hacer mucho frío mucho calor depende en donde nos vean es depende la carburación esto es mentira que le dan una vuelta vuelta y media dos vueltas y media tres vueltas no es que depende en las situaciones en que esté el carburador y es depende igual en el lugar en donde estén ok entonces eso tienen que darse cuenta ustedes no se dejen llevar que nada más es vuelta y media dos y media no es depende como les esté pidiendo su carburador citó a su moto ok entonces ahorita lo que vamos a hacer vamos a arrancar la permítanme miren bandita vamos a arrancarla que incluso me está costando ya trabajo arrancarla porque la ahogamos bastante por la gasolina en crudo que está saliendo sale ahí está miren ya vieron bandita cuenta cuenta gasolina crudo está pasando entonces miren ya está se apaga que es que está diciendo la moto hay no me traten mal no entonces lo que vamos a hacer miren si se ve ahí verdad iren vamos a estar le cerramos toda no por eso está sacando bastante humo sale entonces vamos a abrirla vamos a darle una una y media no para de ahí empezar ahorita les voy a enseñar para de ahí empezar a sincronizar bien el carburador al bien miren hasta tarde ya en la banca porque pues estaba pasando un montón de gran gasolina en crudo ahora ya no quiere bandita ya se chequeó la moto ahí está ahí está pero se apaga entonces qué quiere decir vamos a abrirle un poquito más ahorita les voy a enseñar de bandita ustedes no se espanten esto es lo que quería que viera sale no 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 bandita ya la trate de prender si me costó trabajo porque aude un poco la moto por lo mismo de que le cerré a todas las preas y pues pasó bastante gasolina no y vieron pero pues para eso estamos no miren ya tuvimos que destapar para pasar de corriente pero miren bueno ya está ya vieron ya vieron como saca de humo negro ahí está bandita ahora vámonos siguiente paso a recuerden que está recuerden que está toda cerrada y todas cerradas las preas entonces si ustedes la cierran todas y así es en todas las motos en motoneta la efe de la dm la vista la valla aislado todo todas todas entonces nosotros vamos a abrir la pongan atención aquí es aquí es el punto nosotros le vamos a ir dando vuelta sale vamos a cerrar le cerramos toda se va a apagar le vamos a ir abriendo ahí es una vuelta dos vueltas dos vueltas vamos a aprender dos vueltas tres vueltas tres y media nosotros la vamos a dejar bandita en donde pongan atención en donde ya no en donde ya no se acelere más vamos a abrirla toda vamos a abrirla toda ahí está vamos a abrirla toda ahí está ahí ya nos acelera más entonces ahí la dejamos ahí está ahí está ahí está ahí está carburada correctamente esta motito entonces ya vieron que a donde no pase más de acelerar ustedes le van a dar más vuelta aquí a esto miren vale se va a donde ustedes van a escuchar un punto vamos a cerrarla toda, miren se va a apagar sale, se va a apagar entonces vamos a a ponerla nosotros a donde nosotros la vamos a ir abriendo, abriendo ahí está miren, ahí está toda abierta y ya no se acelera entonces ahí es un punto ahí está ahí está a donde ya no acelera más ahí está, ya no acelera más entonces nosotros la dejamos aquí ahí está ahí está ahí está bandita si entendieron si no, es fácil miren, entonces si nosotros la cerramos toda si nosotros cerramos toda esta esprea de aire que es esta chiquita la cerramos toda que va a pasar va a sacar muchísimo humo negro ¿sale? ok, entonces lo que y si nosotros la abrimos que va a pasar vamos a dejar pasar más aire y pues se va a compensar ahí aire con gasolina ok bandita entonces miren si la abrimos toda, toda, toda que va a pasar nada ya no pasa de ese aceleramiento entonces a donde nosotros la escuchemos que se empieza a bajar ahí se empieza a bajar ¿te escucharon? ahí es no vamos a abrirle abrirle a donde empieza a acelerar ahí ya no pasa de aceleramiento ahí ya no tiene caso que la abramos entonces vamos a dejarla aquí ahí está y aquí nosotros pues nada más controlar la aceleración ahí está ahí está ¿sale? vamos a acelerarle miren ya no va a sacar nada de humo ya vieron bandita esa es una carburación correctamente ok entonces no se basen en que vuelta y media una vuelta dos y media que tres vueltas no básense a como se lo está pidiendo su carburador ¿sale? cierrele cierrele todo 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 ustedes lo que van a hacer le van a cerrar absolutamente todo todas las freas de aire y de ahí le van a empezar a abrir se va a ir acelerando se va a ir acelerando la van a abrir más se va a ir acelerando acelerando y ya de ahí va a llegar un punto a donde ya no va a tener un aceleramiento entonces ahí es a donde ustedes la van a empezar a cerrar a cerrar a cerrar y a donde se empiece a desacelerar es a donde ahí la van a dejar le van a abrir un poquito más a donde ya no acelere y ya es aquí a donde ustedes van a controlar el aceleramiento ¿sale? a ver vamos a checar aquí miren cuántas vueltas necesita esta moto vamos a ver ahí se ve ahí se ve o aquí de este lado ahí se ve creo mejor vamos a ver cuántas vueltas es lo que esta motito vaya platinita 100 me está pidiendo aquí a ver tiene media una una y media dos tiene dos vueltecitas aquí bandita miren y se apagó ¿sale? entonces aquí no es una y media ni dos y media ni tres este carburadorcito y esta moto pide dos vueltecitas solamente ok vamos a darle miren una y dos vueltecitas ok ahí está ahí está bandita ¿ya vieron? vamos a acelerar nada de humo tiene que sacar ahí está bandita ¿ya vieron? absolutamente nada de humo ¿por qué? porque está correctamente los niveles de aire y gasolina ¿sale? sale bandita entonces ya les mostré cómo carburar correctamente un carburador o cómo pues no sé cómo carburarlo cómo cómo sincronizarlo cómo no sé ¿sale? después de lavarlo ustedes estas dos esprias son lo más importante ok bandita recuerden que en este caso este carburador lo tiene aquí hay unas que la tienen por aquí abajo la CFT me parece que lo tiene igual por acá ah no por aquí abajito las motonetas lo tienen por acá entonces ahí chequense todo eso pero eso es lo importante sale bandita pues eso ahora sí que de mi parte sería todo esperemos si les haya gustado me hayan entendido fue algo muy sencillito pero quise mostrarles porque mucho nosotros tenemos duda en cómo carburar correctamente el carburador cuántas vueltas pues ahí está bandita así de fácil y de sencillo sale sale bandita de esta vez que pues un saludo para todos ustedes para toda esta bandita de Ita sale entonces nos vemos para el próximo videito y ya saben bandita cómo carburar un carburador cómo sincronizarlo bien sencillo sale nos vemos bye un saludo bandita gracias hasta luego bye 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 Gracias por ver el video.